¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien, que estés teniendo un día fabuloso. En cada uno de mis videos me quejo del calor y este no será diferente. Así que disculpa si hago pausas para secarme un poquito el sudor del bigote. Antes de que empiece abruptamente, porque soy muy emocionada de lo que vamos a ver el día de hoy, voy a tomar mi bolsita, ¿dónde está? Aquí está. Que voy a llenar solamente con mis mejores vibras. Y las voy a guardar y enviar directamente hacia ti para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Oye, te tengo varios chismes. Y es que en este canal nos encanta esto de hacer el shopping de cositas divertidas, bonitas, que están en tendencia. Soy tu amiguita de confianza que prueba las cosas para que tú no necesites comprarlas o sí, tengas ahora que comprarlas. Y también, por supuesto, dichas tiendas hemos trabajado con un Shopee, que sí, con un AliExpress. Y obviamente te he platicado los pros, los contras, cómo comprar, por si de repente te me confundes. Y hoy vamos a probar una nueva que me tiene muy, muy emocionada, que se llama Timu. Yo ya había visto esta tienda de atrás tiempo porque empezó en Estados Unidos y después Canadá y se fue expandiendo. Y por fin ya está en México y seguramente pronto en muchos lugares de Latinoamérica porque he visto que viene con todo. Y ahorita te voy a platicar un poquito más de Timu a detalle. Pero para esto, ¿qué te parece si damos pie? E iniciemos con el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? Ok, 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 Timu. No sé dónde empezar, de verdad sí estoy muy emocionada. Estuve esperando desde cuando yo genuinamente veía hauls de gente de Estados Unidos. Que si compraba Timu, que Timu esto, que Timu aquello. Que si, ¿de dónde es esto que de Timu? Y yo decía, guau, ¿qué es esto y por qué no lo tengo ya en mi país? Y pues oficialmente llegó y con un montón de promociones porque me di cuenta comparando con otras tiendas. Que es el más económico, además de que da una vibra diferente. Tiene un montón de artículos que son mucho más variados, diferentes, innovadores y bastante llamativos que en otras partes. Y es muy parecido, por ejemplo, a Aliexpress. Porque yo he visto que hay vendedores de allá que están aquí por el nombre, por lo que venden. Pero ¿qué pasa? Que Timu es una plataforma nueva. Te voy a dejar, por cierto, el link de la aplicación acá abajo para que la descargues. Y gracias a que es una nueva aplicación, viene con un montón de beneficios. Promociones de apertura, súper importantes, de hasta un 90% de descuento. Que guau, tiene envío gratuito. Ahorita hay que aprovechar bien fuerte. Y como si fuera poco, yo tengo un cupón de descuento que te lo dejo aquí. Que es, no me lo vas a creer, un 30% de descuento. Que la verdad cuando yo recibí esta información, me sorprendí muchísimo. Es, sin duda, el cupón más generoso que he manejado. Entonces, sí, yo creo que te gustaría. Y pues, obviamente es para primeros usuarios. Pero como es muy nuevo, pues seguramente sí es la primera vez que vas a comprar ahí. Y ya, voy a empezar a mostrarte lo que yo tengo en este pedido de Timu. Y de hecho, siguen llegando cosas. Entonces, si quieres una segunda parte pronto, déjalo aquí abajo en los comentarios. Primero, ay, no sé por dónde empezaras. Yo creo que, o por este, es de las cosas que más me emocionaba. Bien, saben que en este canal tenemos una pasión medio intensa con las fresas. Y encontré esto de aquí. No sabes la impresión que me dio cuando lo vi en la página desde ahí. Y no te lo voy a negar, tenía mis dudas porque se veía bastante grande. Normalmente cuando pides cojines del tipo en internet, hay algún problema. O solamente es la funda, o está demasiado chico, más de lo que pensabas. Y chequé sus medidas y pues parecía todo en orden, que era del tamaño que, pues, se supone que era. Y es exactamente como lo de la foto. Y eso también es algo que me gustaría aclarar. Absolutamente todo lo que vi en la página llegó exactamente como en la foto. O sea, todo. Y este artículo en particular es el que tenía yo más dudas de todo, yo creo. Pero no, está perfecto, me parece hermoso, adorable. Es de mis cosas favoritas que tengo yo. Y para quien tiene un estilo como el mío, seguramente le va a encantar tener esto en su sala o en tu cama o no sé. Hablando del material, normalmente las almohadas que tienen figura, ya tengo un par, son de este material de encimita. Que es como un terciopelo, algo suavecito. Pero el resto del cuerpo de la fresa es diferente, es un poco más rígido. ¿Sabes cómo podría describir esto? Como la parte de atrás de las mochilas. Esta telita, pero un poco más rígida y muy resistente. Lo cual está perfecto porque se nota que si se mancha o se ensucia con el tiempo, se puede lavar así. Tallarse y no va a sufrir algún daño. Puede ser que no pierda la forma porque no solamente es de que tiene el suficiente relleno, sino de que se ve que tiene la tela bastante estructura. La parte de arriba sí es de este material como de terciopelito y me encanta. Me encanta, es preciosa. O sea, es un adorno, pero también es funcional. En mi sillón cuando estoy sentada evitando, necesito un poco de apoyo en la espalda aquí baja. Y como que se acomoda bien, como que me da soporte y se siente delicioso. Y me encanta y es una fresa y la amo y te la recomiendo al 100%. Ay, ¿por dónde continúo? Ah, este accesorio de pelo. Tengo esta de aquí que es una diadema que yo quería probar la sección, te digo, de accesorios de pelo para ver que todo estuviera en orden. Yo quería una diadema lisa, sencillita, esta es acolchonada. Yo tenía una que tiene un nivel un poquito más alto, o sea que tiene más relleno y no me acomoda tanto, entonces quería algo así. Y esta está bien, es básica, es negra, hay de muchos colores. La tela es, pues, no es satín ni nada, pero se siente como suavecito. No sé, es básica, pero yo creo que está perfecto. El material se siente muy bien, está muy bien hecha, no tiene problemas de costura. Y continuando con cosas pequeñas, tengo estas cucharas. Ahora también aprovechando que te acabo de enseñar dos cositas, te voy a explicar que en efecto, por si tenías la duda, como en otras tiendas suelen venir, depende de no sé qué, si la proximidad de las bodegas o de quien empaqueta, vienen algunas cosas juntas en un mismo paquete. Y el envío también fue rápido, es más, demasiado rápido, yo creo que en una semana ya estaba casi todo aquí. Y yo creo que todo hubiera llegado a tiempo en esos pocos días, si no fuera más bien por la paquetería aquí ya, en México. Que llegó como 12 días después, que si te pones a pensar no es mucho, porque ya estábamos acostumbrados a que fueran un mes, 15 días. Y pues esto que tardó, te digo, estuvo perfecto. Pero bueno, tengo estas cucharitas de aquí, que están súper bonitas. Yo ya las había visto, no precisamente para el café, porque están hechas para eso, obviamente para alimentos. Más bien yo ya las había visto a las chicas que hacen lo mismo que yo, que sea accesorios, collares, pulseras, etc. Todo lo que tiene que ver con cuentas, para que estas funcionaran de ayuda para tomar tantitas cuentas del compartimento en donde las tengas. Y pues seleccionarlas para utilizarlas. Y para los videos que hago, yo siento que están perfectas y me encantaron. Todas son de diferente forma, por ejemplo son 3 flores y una es en forma de corazón. Había en diferentes colores, también había en oro, oro rosado, cobre, que es este me parece, si no estoy mal. O también había de este que es como multicolor. Son de acero inoxidable, se sienten bien, no se sienten frágiles para nada. Porque luego hay unas cucharitas que están muy delgadas y no, no es el caso de estas. Y seguramente las vas a estar viendo en próximos videos tutoriales que vienen pronto. Ya, yo ya grabé un tutorial de unas pulseras. Ya te di el spoiler, espéralo pronto. Y sí, esas cucharitas me encantaron, las recomiendo. Ah, y también algo que no mencionas de que había dos tamaños. Unas más cortitas y estas que son más largas, yo escogí estas. Mi favorita es la del corazón, yo creo. Luego tenemos esto de aquí, que es una lámpara. Y quiero que cheques cómo prende. Está bastante brillante, lo cual está súper bien. Se carga, trae su cablecito para cargarse. Y está muy bien hecha, la calidad está excelente. Además de que te digo que me parece impresionante. Porque esto en otros sitios, como por ejemplo Aliexpress, estaría súper más caro. Además de que el envío da un extra por, no sé, casi siempre los electrónicos cuestan más caros en Aliexpress por alguna razón. Y aquí te digo, el envío gratis y está económico. Y además con cupón de descuento, esto te va a quedar súper bien. Te lo recomiendo muchísimo. Yo ya había visto que se había hecho viral en otras redes sociales. Y me gustó mucho. Hace como 3, 4 días que llegó y la he estado usando constantemente. Y hasta el momento no se ha acabado la batería. Y no sé, es muy adorable. Viene en otros dos colores. Obviamente no sé si lo dije, pero el link está aquí abajo de todo lo que te voy a enseñar ahorita. Y pues ya, qué aesthetic, ya sé. Ah, y esto de aquí también me gustaría mencionarlo. Es de que esta palanquita se siente tan precioso utilizarla. No sé si escuchas. Te la voy a acercar. Y sí, te la recomiendo. Muy bien hecha, muy bien hecha que está. Ay, se está yendo la luz. Qué malo por el video. Qué bueno por el color. Ay, ni sé por dónde seguir. Todo me encanta. A ver, esta. Ve esto de aquí. Y tenían una variedad súper padre, increíble de tote bags. Que yo nunca jamás en mi vida había visto estos diseños. Esta viene con una bolsita aquí interior. Y también con estas tiritas que te sirven para poder cerrarla. Y hacerlo un moño. Y que tengas todo muy en orden cuando estás en la calle. Y pues no sé, me llamó la atención que es redonda. Que tiene un croissant. No sé si sabrás. Pero yo tengo un tema con este panecito francés. Y también con su primo mexicano que son los cuernitos. Y aquí tengo un plato yo. Yo lo he enseñado varias veces. Y no sé, me gusta mucho ese pan. ¿Qué te puedo decir? Como que ya se volvió un poquito mi personalidad. Y, ay, no he visto qué dice. At the end of the story, my sweetheart is from afar. Qué profundo. Hablando de profundidades. Esta es la profundidad de esta bolsa. Pues yo creo que bastante bien como para llevar unas pocas cositas a la calle. No, no miento. Pero, de hecho, yo creo que le cabe aquí más de unas cuantas cositas. Un libro, por ejemplo, entero, sí cabe aquí. A lo mejor hasta una tablet. El material es bueno. Es como una mantita y está bastante gruesa. Y también el estampado, 10 de 10. Sí se siente como una estampita, pero de las de bien. O sea, de que no las vas a lavar y se te va a romper. O se te puede despegar. Para nada. Yo creo que esta, 10 de 10. Me encantó. Me encantó. Es de mis cosas favoritas. Yo creo que esto lo voy a ocupar demasiado. Me encantó. Ahora te voy a enseñar lo que es mi nueva cartera. Aquí es en donde te digo que me he dado cuenta que hay varios artículos que yo ya tenía en mi carrito, en mi lista de deseos, en otras tiendas. Y es que esta cartera de Polly Pocket me puede fascinar. Yo soy muy fan de la marca desde, obviamente, la niñez. Las Polly Pockets eran de mis juguetes favoritos. Y de hecho, todavía tengo toda mi colección de Polly Pocket en excelente estado. Un día te la voy a enseñar si quieres. Y en Timo estaba más económico, te digo, por el hecho de que están ahorita las promociones de apertura. Vimos que con mi código de descuento seguramente todavía estará más barato. Una sorpresota que me dio cuando llegó porque es de una calidad, pero excelente. Ya la ocupé, ya lo utilicé. Ya sirvió para hacer los grandes pagos. Mira, te voy a enseñar. Había una más cortita y esta que es larga. A mí me gusta más esta porque aquí puedes poner tus billetitos extendidos y como que no los tienes hechos bola. Y te voy a enseñar un poquito de cómo está hecha. Esta parte se desabrocha. Y aquí puedes poner tu identificación, que si varías tarjetas. Me gustó mucho. Y por acá atrás tiene a Poli. Tiene esto de aquí para que lo traigas en la mano. Y el cierre es bueno, fabuloso, de muy buena calidad. Me encanta, está muy bien hecho. Y aquí adentro, déjame sacar los billetucos. Vemos que tiene otro compartimento en donde puedes poner más tarjetas. Y como si fuera poco, tiene la etiqueta de Poli Pocket oficial. Se llega a anotar. Entonces, no sé, me parece una cartera fabulosa. Muy bien hecha, muy bien pensada. Eso es lo que me gusta mucho de este tipo de artículos. Que tengan diseño, que sea muy funcional, que tenga compartimentos y que sea diferente. Me encantó. Ah, y además que no dije, creo que aquí también tiene otro compartimento para billetes. Ay, mira, aquí tengo mi billete de 50 pesos. Y sí, recomendadísima. Excelente calidad. No sé, es como muy sorprendida. Tengo esto de aquí. Que guau, que emoción también me daba tener esto por fin. No sé si sabrás que en este canal también somos fans. Bueno, somos fans de muchas cosas, ¿no? Pero entre ello, de armar cositas, últimamente ha estado muy de moda. Los legos, pero en adorno de flores. Como que un poquito de figuras más adultas o más como para adornar. Más que juguetes. Yo tengo estas de aquí que, por cierto, en Timu también están. Entonces, las puedes conseguir más económicas, te digo. Y he recibido muchos comentarios que les han encantado, que les fascina, que de dónde los compré. Y pues, yo creo que ahorita ya te recomendaría en Timu. Pero, pues bueno, estoy hablando de estos arreglos de Lego. No precisamente porque te voy a enseñar uno. Sino porque con la misma idea tengo esto de aquí que no lo he armado porque es un proyecto más grande. Entonces, por eso no te puedo enseñar cómo quedó. Porque toda, bueno, seguramente cuando lo arme voy a subir un reel y un TikTok. Por eso si también me quieres seguir en redes sociales, podrás ver por allá todo el descontra. Y tengo esto. Es la noche estrellada para que tengas el cuadro en figuritas así de cubos. Y también viene con su mini cuadro y el banco. ¡Qué chiquito! Yo ya había visto estos kits, pero más grande. O sea, me refiero que muchas más piezas. Y sí me gusta, pero tampoco como para que me lleve dos, tres meses armar algo así. Y para mí, la verdad, está más que perfecto porque he visto sets muy parecidos. Arriba de los mil, dos mil casi pesos mexicanos. Y la verdad, me parece un poquito excesivo. Pero pues obviamente, si es tu pasión, hermanita, y a ti no te importa, pues adelante. Pero para mí, la verdad, este es la perfección. Digo, tanto por el tamaño, la dificultad, el precio, está increíble. Y nada, estoy muy emocionada de armarlo. Se ve que está muy bien todo. La caja llegó bien porque normalmente como que la prestan por correr. Pero esto llegó bien, estaba muy bien empaquetado todo. Ah, y también algo que quiero mencionarte es de que no era el único cuadro. También tenían la ola. Y estoy tratando de recordar el resto, pero la verdad te mentiría. Así que ve a checar en el link de aquí abajo cuáles otros cuadros había. Y siguiendo con esto de los hobbies y así, también pedí otro de estos cuadros de diamantitos. La actividad le gusta más a mi mamá que a mí. No por la ejecución o que tan divertido sea, sino porque es más de tomar tiempo. Pero si a ti sí te gusta, te recomiendo muchísimo que compres uno de estos cuadros con diamantes. Vienen todos con sus instrumentos básicos. Que si tu charolita, que si los diamantitos estos. Obviamente viene con los colores y la cantidad suficiente para que tú hagas el cuadro. Y hay varias imágenes. Obviamente en esta casa, amantes de las ranas, teníamos que escoger este. Y no es la primera vez que armamos uno como este. Sabemos que es muy bueno, de muy buena calidad. El material de la imagen es una lona. Viene con todo y pegamento. Y también sus materiales de siempre para utilizar. Muy recomendado este hobby por si te interesa, si te llama la atención. Vuelvo, repito, pero te lo juro que es la verdad. En otros lugares esta actividad no es tan económico. Porque pues te digo que viene súper bien con todos los instrumentos. Pero en esta página la verdad es que estoy muy sorprendida. Porque es igual que lo que hemos comprado antes. Y con un excelente precio que jamás yo había visto que estuviera así. Ahora te voy a enseñar esto de aquí. Que son unos platitos. Luego para cuando son las fiestas aquí en mi casa y comemos un pedacito de pastel. Yo me di cuenta que hacían falta platos más pequeños. Hay tanto así de conchita de mar. Como también había en corazón me parece. Y vienen varios colores. A mí me llamó la atención más el color azul. Pero pues había en color como cremita. Rosa, me parece lila. Raro en mí que no haya escogido lila. No sé por qué, pero a mí me gustó esta azul. Y viene con su base. Es plástico. Este si no es melamina, fíjate. Pero es un plástico bien. O sea, esta a diferencia del otro material que te digo. Este si se cae no se rompe. El otro definitivamente sí hay que tener más cuidado. También este material suele tener la oportunidad de... No sé si diga que abajo sí. De meterse al horno de microondas o de lavavajillas. O sea, resiste más el calor que una melamina. Y me gustó mucho. Viene un paquete con 5. Y también esto súper protegido. Me encanta. Y pues lo recomiendo. Ah, también algo que quisiera mencionar. Es de que de cerca se puede apreciar de que el material es como medio jaspeadito. O sea, que tiene como unos puntitos. Y me gustó mucho. Mucho, mucho. Lo recomiendo al 100%. El tamaño para mí está perfecto. Y no sé. También por si quieres tú para tu sección de cafecito. Como yo tienes. Como que... Como un minibar. Pero para café. Esto está de maravilla. Además de que obviamente está súper asteric. Nos encantan estas cosas. Y que las cosas tengan forma de cosas. Yo creo que ese es el lema de mi vida. Que las cosas tengan forma de otras cosas. Fan. Y por último, pero no por eso menos importante. Es más al contrario. Dejé lo mejor para el final. Tenemos esto de aquí. Está súper cute. Es un kit de taza, plato y cucharita. Es de cerámica. El plato está en forma de flor. También enlazado de la taza. Lo que es el acabado de esta misma. Está impresionante. Tiene un brillo precioso. Es como tornasol. Ay no, me fascina. Pero la verdad, no te lo voy a negar. Las sentía medio inalcanzables. Porque en todas partes no las veía a menos de 500 pesos. Y luego le envío. Y además no estamos seguros de que llegue bien. Porque es cerámica. Como cualquier otra taza para café. Debe de tener su cuidado. Entonces pues a ver las sentí muy tan económicas. A comparación. Dije pues va. Vamos a intentarlo. Y llegaron súper bien. Esta por ejemplo venía la caja en otra caja. Y afuera plástico burbuja. También adentro estaba protegida que sí con unicel, etc. Y pues yo creo que es más que obvio que pues estuvo perfecto. Porque llegó ítero. Y ahí sí. Estas tazas como las había visto yo en redes sociales. Te digo siempre había querido una. Y ya se me hizo. Me encanta. Y vi otros modelos. O sea, no creas que es el único. Es el que más me gustó. Porque pues obviamente el color lila. Y no sé. Me fascinó. O sea, no puedo creerlo. Ah, he visto también que en redes. Esto lo utilizan como platito para poner galletitas. Por si es que gustas. Pero pues queda perfecto como portavasos. Portatazas. Y ya. Eso sería todo. Todo fue todo una odisea de cosas, de emociones que han estado hasta arriba. Desde que supe que Timu ya por fin llegó a México. Y al hacer el pedido y saber que venía yo. Estaba que en la ventana esperando los paquetes. Pero bueno, te repito que todos los links de absolutamente todo. Te lo dejo aquí abajo en la caja de descripción. Este también el link para que descargues la aplicación. Y vamos a guardar todo lo que se puede en ese carrito, amigos. Y por supuesto, como no, vamos a aprovechar ese 30% de descuento por tu primer compra. Aquí te dejo el código. Y obviamente aquí abajo en la caja de descripción. Y sí, mucha suerte. Por favor, si puedes, compárteme en redes sociales cuáles son tus compras. Porque me encantan. No sé, hay tantas cosas tan bonitas y tan de buena calidad ahí. Que la verdad es que yo estoy con la ansia de estar metiéndome en la app a cada rato. Ah, y también déjame aquí abajo si te gustaría ver como una sección en particular. Que me adentre más. Como por ejemplo, papelería no pedí nada. Pero obviamente hay muchísimo de ahí. Es todo un mundo de cosas. Y sí, espero que te haya gustado mucho el video del día de hoy. Yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo. Que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale en la campanita que está al lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube, por alguna razón decide no notificarte. No te preocupes tú y yo. Todas las semanas con un nuevo video. ¡Qué emoción! Muchas gracias por estar aquí. Te quiero mucho. Bye. Bye, 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 bye. Bye, bye.